Música 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 Tiene a mi moranita La mano humana La mano humana La mano humana De llamar a la puerta de su contraria De su contraria De la puerta 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 de su contraria Pintana cordobesa La que pintaba Julio Romero Pintana cordobesa La que pintaba Julio Romero Con la floja en la cabeza inspiración de cualquier sobre y una pena en la vida un mamón pena que sufren y lo resisten ya que el puerto guía puerto guía no yo pa' alegra mi bebé le cargo por tu la eternidad del cielo yo me voy que se cuesta lo que a mí me pasa que se cuesta lo que a mí me pasa porque no porque no contra el mundo no hay persona de confianza que se cuesta lo que a mí me pasa que se cuesta lo que a mí me pasa que se cuesta lo que a mí me pasa que se cuesta lo que a mí me pasa que se cuesta lo que a mí me pasa que se cuesta lo que a mí me pasa que se cuesta lo que a mí me pasa que se cuesta lo que a mí me pasa que se cuesta lo que a mí me pasa que se cuesta lo que a mí me pasa que se cuesta lo que a mí me pasa ¡Hola!